Hoy me abanda triste el lobejón, y más coqueta que una flor, abre sus puertas y ventanas. Ella se ha sentado en el balcón, apalicando una ilusión, y esa noche, esa noche, la fe, amada. Hoy me abanda triste el amor Señor, en la suca y el sol, con una vela sonada. Se llama Juan, ella sabe que se llama Juan, con el buen dicho don San Juan, dueño de la humildad de su alma. Música 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 Música